Desde la sede del Partido Popular de La Bañeza, Emilio García, para La Bañeza, hoy no tiene... La Bañeza, hoy no tiene... La Bañeza, hoy no tiene... Estamos en el Colegio San José de Caldas Sanz. Hemos seguido el recuento electoral tras colegio, como hemos hecho los años anteriores. Bueno, al Parlamento Europeo ya lo hemos cerrado y creo que no nos ha dado en la mesa, ¿vale? Por ahí. Y estas imágenes las grabó La Bañeza, hoy televisión desde el Colegio San José de Calasán, pasadas las 12 de la madrugada, para que digan que La Bañeza, hoy no trabajamos. Nos encontramos en la plaza de las tierras bañezanas en esta intensa noche electoral. Vamos a ver si hay declaraciones. En la sede del Partido Socialista, actual gobernante de la ciudad, hasta los resultados de la noche, 6-6-3-1-1. ¿Cómo valoras la jornada electoral? Bueno, primeramente, de forma positiva, de forma en que se ha desarrollado. Yo creo que ha habido una participación superior a las anteriores elecciones de aquí cuatro años y, como estaba diciendo, no ha habido ningún problema a lo largo del día en los colegios electorales. Hemos perdido la mayoría absoluta que teníamos, pero al final hemos empatado en número de concejales con el Partido Popular. Y después de 16 años gobernando, particularmente estoy muy satisfecho, no solamente por mí, sino por los compañeros que han estado conmigo. Esperamos un mejor resultado todos. Hasta yo te daba un concejal más. Sí, pero bueno, no sabemos nunca lo que puede pasar. La ciudadanía se ha expresado y es la dueña de su voto y ha decidido que haya un reparto que la belleza vuelva a tener partidos sin mayoría absoluta y que haya que volver a los pactos. Esperamos que cualquier pacto que se asuma, se haya acabado. ¿Cómo ves? Pues yo lo único que pediría es que lo que se haga, a partir de ahora, se haga pensando en los venezianos y venezanas y se haga un pacto realmente que dé estabilidad a los venezianos para los próximos cuatro años, sea cual sea el pacto. No estamos ahí de momento y no vamos a hacer absolutamente nada. Creo que no nos puede responder a nosotros puesto que somos la segunda puerta más votada. Entonces, bueno, quien ha ganado es el que tiene que empezar a moverse y a tratar de alcanzar a los pactos. Vale, pues muchas gracias. ...hoy noticias desde la sede del Partido Socialista. Actual gobierno de La Bañeza, gobierno en funciones, noche electoral, nos encontramos también, el equipo de La Bañeza Hoy noticias, a la puerta de la sede de Ciudadanos, que ha sacado tres, de cero a tres, y rompe con fuerza en la ciudad de La Bañeza. Hay mucha expectación en la sede del PP tras conocerse los resultados electorales que han dado un vuelco. ¿Están todos también? ¡Claro! ¡Ah, muy bien, muy bien! Bueno, parece ser que el recuento finalizado estamos en la sede del PP de La Bañeza. Día de elecciones municipales, al final 6-6, 3. La Bañeza hoy pronosticaba 7 al PSOE, 6 al PP, que ha tenido 7 durante unos momentos. Esta noche, podemos, se va a quedar con el resultado que le habíamos pronosticado, UPL saca cero, tal como le habíamos dicho, y el resultado que no hemos acertado ha sido el de Ciudadanos, que le dábamos 2, en el mejor de los casos, y parece ser que holgadamente saca 3 escaños. Cambió a la derecha, en La Bañeza, después de 12 años de mayorías absolutas del gobierno de Palacio. ¡A la derecha! 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 Lo hemos ganado todos, todos. ¿De acuerdo? ¿Cómo esperabas este resultado? Uno mejor. Yo he confiado en el proyecto que representamos, que representa a toda esta gente, que quiere que su ciudad avance y que quiere preocuparse por su gente. Y yo siempre he confiado en él y nunca he deslizado que íbamos a ganar. Y que al final ha sido así, hemos sido la fuerza más votada. Tenéis un equipo renovado, gente con ganas y con mérito, y yo creo que la candidatura de este año ha estado lograda y va a dar un aire fresco a la ciudad. ¿Qué crees que le había pasado al PP estos últimos años? Necesitaba algo de renovación que habéis conseguido ahora. ¡A la derecha! 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 Lo que decía, bueno, yo desde el momento que me hace usted el cargo para ser el líder de la sociedad popular en la mañana, lo que he intentado es agradecer a las diferentes personas que durante mucho tiempo han luchado por el Partido Popular, por subirlas. y yo creo que eso ha sido uno de los motivos de esta misión y de todos los tribus del Partido Popular que digan cómo podemos hacer lo mejor con nuestra ciudad y defender las ilas del Partido Popular Pues enhorabuena Y como podéis ver hoy en la fiesta en la sede del Partido Popular de la Balleta Emilio García ha realizado noticias desde la sede del Partido Popular de la Balleta Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo dale un like Muchas gracias Y como veis nuestros compañeros de la Ocho Televisión van a emitir en directo su programa de resultados de esta intensa noche electoral